Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Buenas noches. Muy bien, teacher. Gracias. Qué bueno. Me alegra mucho. Bueno, pues entonces vamos a comenzar porque hoy sí ya es en punto, ¿verdad? Entonces hay que dar inicio. Vamos a ver. Para este día tenemos lo que es el examen final, que es el que vamos a estar explorando el día de hoy, el examen final. Así que pues vamos a comenzar en este momento. Por allí, hoy en la tarde les mandé un mensaje al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por algunas personas que no han terminado la plataforma virtual. Si hay alguien de las personas acá, ¿verdad? Espero que la puedan terminar antes de medianoche para el día de mañana, por lo menos, ¿verdad? Si es bastante importante que ya esté terminado. Y los que ya solicitaron, pues, su diploma me alegra mucho que ya lo tengan con ustedes. Así que sin más que agregar, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o duda concerniente a lo que es el curso o algo más antes de que comencemos. No, ¿todo bien? Ok. Gracias, Jorge, por contestar. Entonces vamos, en este caso, a comenzar. Pueden ver mi pantalla. Sí, teacher. Excelente. So, um, know that you have already done this part. Some of you, we are going to do it just, uh, because we need to complete it by today. And tomorrow we are going to have a recap, right? So we are going to do the listening. In the listening part, do you remember the advices I gave it to you about the listening? ¿Recuerdan ustedes los consejos que les di acerca de lo que es el listening? Yes, no? All right. So for every listening, right? Try to remember to read the questions and then the answers. If you got multiple answer questions, and if you have just only questions, try to find the keyword on the question and focus on that whenever you are listening on, right? En el caso de listening, pues, es de recordar que si tiene opción múltiple, trate de leer siempre primero las respuestas junto con la pregunta. Y si solamente tiene la pregunta, pues trate de leer lo que es la pregunta, encontrar una palabra clave y de esa palabra clave, pues usted puede de ahí tomar la respuesta cuando ya esté escuchando el recording. Eso sería. Yeah. So let me play the audio for you. Let's play up on el audio. And let me know if you're able to listen it. Listen to the conversation. Are you able to listen it? Yes? No? Yes. Awesome. Awesome. Thank you. Thank you for answering. So let's go ahead and listen. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family's from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, let's stop just in one and two. What about the first one? What would be the correct answer? One, two, or three? Number one. 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 Thank you. In the second one, what is the correct answer? Is it number one, two, or three? Two. Two. Thank you very much. So, thank you. So let's continue listening. Three. Wow. It's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh. Oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, thank you very much. What about number three? Is it the correct answer? One, two, or three? Two. Two. Thank you very much. What about the number four? Is it one, two, or three? Three. Three. Let's see. Thank you. There we go. All of them are correct, right? Thank you very much for participating. Hmm, the docs. Okay. Is there any question regarding to this listening before that we go on the part B? Is there any question? No question. No questions. Good. So, if there are no questions, let's go on the part number three, number two. In the part number two, it's asking us to create a question, right, for the answers that we have there. En la parte dos, o en la parte B, en este caso nos pide que creemos una pregunta para las respuestas que nosotros tenemos ahí. There are some things or some keys that you can use to create your questions if you are just only presenting the answers. You need to see what type of answer you have first in order to know which type of question you are going to do. Most likely, with the same personal pronoun that you are being asked, with the same personal pronoun, you are going to be answered. It's going to depend in the case that you are asking for. En el caso de las preguntas, verdad, o en este caso de ejercicios, usted tiene que buscar primero qué clase de respuesta tiene para saber qué clase de pregunta va a hacer. Y de igual manera, pues, por lo general, con el mismo que usted responde, con el mismo se pregunta. Entonces, veamos la primera. Let's see the number one. As you might be able to see, they are already done because we have already done it, right? So, in the case of the very first one, how do I know that it's a just no question? Pretty simple. At the very beginning, I have a no, right? Most likely, when you have a just no question, always the first answer is going to be a yes or a no. It's going to depend on what you have. So, let's see it just like a kind of example. Right? Let me open my word. I don't have it. Give me just one second. Let me see. All right. No. You want it. Huh. Okay. Just one second. And I'm going to open another one. And may I know why or what is exactly the inconvenience that some of you were having with this exercise? Because some of you were having lots of inconvenience with the exercise. Les pregunto, ¿verdad? Si hay alguna manera en la que yo pueda saber cuál es exactamente el inconveniente en este ejercicio. Bueno, pues algunos de ustedes vi que tuvieron bastante dificultad con él. Si alguien podría comentar en el mid time, ¿verdad? Bueno, a mí también me complicó mucho cuando lo hice. Pero creo que también la falta de la redacción que el esfuerzo es. ¿Usted siente que fue la falta de poder redactar algo? Sí. ¿O el orden? ¿Ok? Muy bien. ¿Y el orden? El orden. Excelente. Gracias, Mario, por compartir. ¿Alguien más a quien le gustaría compartir? ¿No? ¿Nadie más? ¿Ok? Díjenme ver entonces. Bueno, veamos acá, ¿verdad? Este, we are going to do it in Spanish. Lo vamos a hacer en español. Tenemos nosotros esta respuesta, ¿verdad? Tenemos nosotros esta respuesta. Y esta es nuestra respuesta, la que nos están dando para hacer el ejercicio. Me voy a pasar el documento de Word aquí. Este, sí se ve o está muy pequeño todavía o si lo alcanzan a ver bien. Sí se puede ver. ¿Se ve bien? Sí se ve bien. Ok, gracias. Entonces tenemos esta respuesta. Fíjense que si usted le quita la mayoría de cosas a esta respuesta, digamos que le vamos a quitar el Australia y le vamos a quitar esto. ¿Qué nos queda acá? ¿Qué clase de oración es esta? Negativa. Es una oración negativa, ¿verdad? Es una oración negativa. Si yo quisiera hacer la afirmativa, ¿cómo sería? They are not from England. They are from England. They are from England, ¿verdad? They are from England. Yes. Yes, yes. They are from England. Entonces tenemos acá nuestra oración positiva. ¿En qué tiempo está esta oración? ¿En continuo o presente simple? Está en presente simple, ¿verdad? Presente simple del bi. Entonces nosotros tenemos el presente simple del bi. Acá, ¿verdad? En el caso de esta oración, fíjense que siempre va a seguir el mismo patrón por el general. Este va a tener su sujeto, ¿verdad? Más lo que es más lo que es el bi, plus el complemento. Y esta sería una oración con el verbo bi, ¿verdad? Su sujeto, el verbo bi y el complemento. En el general, todas las oraciones van a seguir este patrón, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. Acá les pongo entre paréntesis verbo para que ustedes puedan recordar que podría ser continuo, ¿verdad? O en el caso de que sea simple, podría ser simple. Entonces acá tenemos sujeto, verbo, complemento. Y ese siempre va a ser el patrón que por el general ustedes van a estar siguiendo cuando hagan una oración. En la negativa, por lo general en la negativa, mismo patrón, ¿verdad? Para que ustedes lo recuerden. El mismo patrón, solamente que después de lo que es el verbo bi, usted va a tener el famoso not. Ahora bien, esto sería en la negación. Vámonos un poquito más abajo y vamos a hacer una pregunta. Y aquí viene lo interesante. En las preguntas, ¿verdad? En las preguntas, usted lo que va a hacer es pasar el verbo bi al principio y el sujeto le va a quedar en medio. Y usted le va a agregar el cuestion mark. Eso sería ya como una especie de patrón, ¿verdad? Si usted lo quisiera ir haciendo como una especie de fórmula, un patrón. Y acá, eso quiere decir que mi pregunta, en lugar de llevar el verbo bi luego del sujeto, va a ser are they from England. Y yo ahí ya tengo mi pregunta, ¿verdad? Ya tengo lo que es la pregunta. Santo Señor. Are they from England? Y hasta ahí mi pregunta, ¿verdad? Y ese sería el patrón que ustedes van a seguir. Acá a la parte les pongo affirmative. Y aquí vamos a ver la pregunta, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la pregunta. I can leave it like that or I can stand my answer from England. ¿Verdad? Y aquí lo tenemos. Y si no, yo podría decir Yes, they are from England. Acá por las cuestiones del ejercicio a usted le está dando un poquito más de información, ¿verdad? Porque es el ejercicio. Entonces ahí usted tenía que crear la pregunta basado en lo que es la respuesta. Por eso a ustedes le dan lo demás que dice not from England. Sin embargo, la mayoría de estas preguntas se limitan a ser yes, no, they are not. ¿Verdad? Ese sería como que la respuesta está esperada o yes, they are. Estas son las que estas preguntas realmente dan estas respuestas. Sin embargo, por su ejercicio usted ya tenía esto más incorporado, puesto él necesitaba decirle de dónde eran para que usted diera la respuesta negativa que ya tenía allí. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que usted puede hacer cuando tenga una yes, no question es primero identificarla. Si usted ve ya sea el not o el yes adelante de lo que va la respuesta, eso es una yes, no question por default. ¿Verdad? Aunque usted tenga demás información, pero es porque usted la necesita para hacer su pregunta. Ahora, para hacer su pregunta, lo que usted puede hacer es discriminar. Bueno, yo le voy a quitar el not y pues le voy a quitar el otro not y ya tengo allí mi afirmativa y como el patrón dice, yo tengo que poner el verbo be adelante, luego el sujeto y por último el complemento y el question mark y ya tiene usted su pregunta. Entonces, de esa manera ustedes lo pueden ir haciendo. Si se les hace un poco difícil recordar los patrones, ¿verdad? Al momento de estar haciendo un examen o un ejercicio donde no tengan anotaciones o en este caso, ¿verdad? O algún apunte con respecto a fórmulas. Entonces, de esa manera lo pueden ir haciendo. Usted puede ir discriminando, ¿verdad? Nomás vea usted un sí o un no, eso es una yes no question. Después de la yes no question, si usted le quita el not, le va a venir una oración en negativa. Entonces, mentalmente, ¿verdad? Quítale el not y ponga la oración en afirmativo de igual manera mentalmente y solo le hace el swap, ¿verdad? Primero verbo y después el sujeto. No sé si ahí les ayuda un poco o les queda un poco más claro. Sí, teacher, ayuda. Ayuda. All right. So, entonces, de esa manera lo pueden hacer. Veamos la siguiente. Vamos a ver la siguiente. en este caso, ¿verdad? We are from New York. Y ahora en esta, ¿cómo ustedes van a saber qué es una WH question? Por lo mismo, no tengo no, no tengo sí, sino que lo que tengo es información. Entonces, de una vez, pues tenemos una information question. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué clase de WH question voy a utilizar? Miremos las partes de nuestra oración, ¿verdad? Miremos lo que es las partes de nuestra oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Bueno, tengo el sujeto, nueva cuenta, el verbo y el complemento. En su complemento está la key para poder encontrar qué clase de WH question yo voy a hacer. Me dice New York. ¿Y New York qué es? ¿Qué es New York? It's a city. It's a city, right? Entonces, es una ciudad. Por lo tanto, si yo recuerdo lo que estábamos estudiando con respecto a las Chesno questions, ¿qué decíamos de las ciudades? O respecto a las WH question, ¿qué decíamos? ¿Cuál era la que íbamos a aplicar para lugares, en geografía y todo eso? ¿Alguien se recuerda? Muy bien. ¿Quién me habló? Perdón. Ingrid, where. Where, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos donde, where. Recordemos estas, ¿verdad? Es importante que recordemos un poco también las traducciones para así saber de qué vamos a estar utilizando. Entonces, en este caso sería where. Entonces, ¿a dónde yo voy a buscar? ¿En qué WH question yo voy a utilizar? Pues, en este caso, sería mi complemento, ¿verdad? Es mi complemento. Yo tengo una ciudad, entonces, un espacio geográfico sería where. Y, pues, por lo demás, ya solo le damos vuelta a la oración, where are you from? Y lo que yo quiero saber es de dónde es y esta es la información que yo necesito, ¿verdad? New York. Por lo tanto, esta yo no la voy a agregar. Solamente necesito saber de dónde es y que esa persona a mí me lo diga. Preguntas hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, teacher. No question. ¿Seguros? Ok. Muy bien. Si están seguros, no hay ningún problema. Alguien me decía, ¿por qué no la vamos a utilizar? Porque en la respuesta está we y en la pregunta está you. Recordemos que you también es la segunda persona en plural. Entonces, en esta segunda persona en plural, yo no estoy incluida. Acá me pregunta, ¿de dónde son ustedes? Ustedes, ¿verdad? Yo no estoy en este grupo y por eso la persona que a mí me está contestando me dice, nosotros somos de Nueva York, ¿verdad? Entonces, por esa razón, este es que tenemos el you y luego tenemos el where. Y así sucesivamente sería con las otras tres oraciones, ¿verdad? Tenemos acá 22. She's 22. Ella tiene 22 años, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta es how old is she? Esta pregunta ya es como una pregunta genérica, el how old. Si ustedes lo recuerdan en la presentación, ¿verdad? Este, ya está, pues, literalmente puesta el how old, que es qué edad. Entonces, cada vez que usted vea que alguien le está mencionando una edad, pues, va a ser el how old en este caso, para que ustedes lo puedan recordar. y ya pues las demás son de las que hemos estado viendo, sí o no, y de esa manera es que ustedes pueden ir discriminando, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta, comentario con esta parte? ¿Estamos bien? ¿O enredé más el asunto? ¿Ustedes me dicen? Súper bien, de hecho. Ok. Si están bien, me alegran mucho. Entonces, vamos a ver y vamos a continuar en este momento, entonces. Vamos a ver, aquí dice that we need to choose the correct adjective to complete the sentence. In the number one, who would like to do the number one as long with the answer? ¿A quién le gustaría hacer la número uno junto con la respuesta? Sí, ¿Nadie? Hi, teacher. Hi. Please, go ahead and do it. Larry is serious. He is funny. Good job. Funny. Thank you. It will be the correct pronunciation serious and funny. 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 Yes. Thank you. Serious. Serious. Yes. Thank you very much. Who would like to do the number two? Let me just one second. A quien le gustaría hacer la número dos si es tan amable. Go ahead, please. Jen is a really cool student. She is very smart. Thank you very much. She is very smart. Thank you. What about the number three? Who would like to do it? Okay. Who would like to do it? The number three. My teacher Isam Shaw. She is four. Thank you very much. What about the number four? Okay. Okay. My brother is good looking. He is handsome. Thank you very much. So let's see. All of them are correct. Do you have any questions regarding to the adjectives or regarding to this part? No questions? No questions. No questions. Cool. So if there are no questions, let's continue. The letter C, right? Oh, no. It's the letter C, the one that we are doing. The letter D. It says that we need to choose the correct answer to the question. Vamos a escoger la oración correcta a la pregunta. The number one from the options that we have here. One, two, or three? Okay. Which one of you will be? Who said it? I'm sorry. Two. Two. Okay. Thank you. What about the number two? Whose books are these? one, two, or three? What do you think? One. One. Thank you. Let's take. Maybe, right? The number three. Are these Lisa's gloves? One, or three? Three. Three. Okay. What about the number five? Are these Petersen in Caddy's codes? Okay. One, two, or three, or four? Oh, I'm sorry. I moved to the number five, and I just forget the number four. What about the number four? It says, whose hat is this? Is it number one, two, or three? Three. Three. Thank you. And now just the number five. Are these Petersen Caddy's codes? One, two, or three, or four? One. One. Thank you. Let's see the answers. Good job. All of them are correct. Is there any question regarding to this? Does anyone have any question regarding to this? No? No question. All right. So let's see. Letter E. The same, right? We need to choose the correct one in the present continuous form. Number one, are you wearing jeans? One, two, or three? Okay. If two, the number two. Thank you very much. about number two? It says, is Mr. Sims wearing a tie? One, two, or three? Three. 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 Thank you. Let's see. What about the number three? By the way, are F and Sue wearing sweaters? It's going to be the answer one, two, or three? Okay. Three. Three. Thank you very much. What about the number four? Is it raining? One, two, or three? Two. Two. Thank you very much. There we go. And here we have the answers. All of them are correct. Is there any question regarding to this exercise? ¿Hay alguna pregunta relacionada a este ejercicio? No, teacher. No? Okay, perfecto. So, let's advance to the last one, right? The F. In the F, we have already done it, right? We have already done it. Since we have already done it, this is about the time, right? What we were practicing a couple of days ago, that you need to take two answers for the time. Do you have any question regarding the time? Is there any question or no? Everything is good? teacher, yo este en esto de los horarios por ejemplo me no sé si me quedó bien claro porque dije que era despasado de las cinco no hasta qué hora hasta hasta qué minutos puedo decir pasado de eso no me quedó bien claro por el uno si continúe por favor continúe para decir oh oh entonces hasta el cinco verdad si bueno en el caso del verdad nos vamos a mover a lo que es la la presentación regalenme un segundo déjeme ver a dónde está lo del tiempo porque me fui hasta arriba por las WH questions there we go en el caso de los horarios o en el caso del tiempo verdad en el caso del horario o del tiempo en el o five es cuando usted no tiene un número de dos cifras verdad o en este caso bueno de lo que es como quince diez veinte siempre y cuanto por ejemplo sea la una con cero minutos con cero seis minutos verdad etcétera etcétera hasta llegar al nueve ahí usted puede decir el o si ya después llegando del diez que sería del dos en adelante ahí pues nosotros tendríamos past si si fuera así los past los minutos pasados son del uno al cinco verdad usted puede decir o five la una con cero cinco o usted puede decir it's five or it's one past five minutes or it's five minutes past one verdad entonces este el pasado o los números pasados o los minutos pasados son a partir del uno al cinco el seis y el doce es como si quedaran excluidos porque el doce cuando la minutera marca el doce o tenemos verdad si tenemos un reloj análogo y dice doce dos puntos cero cero entonces ahí decimos que es o clock pero si tiene por ejemplo doce dos puntos tres cero que es las doce treinta nosotros decimos the half past es ahí donde ellos dos quedan como que a un lado porque son bastante exclusivos no cambian el doce y el seis sin embargo del uno al cinco puede ser paz o usted lo puede decir normal como nosotros decimos la un quince por ejemplo one fifteen puede ser de esa manera y ya el siguiente del siete al once es tú pero de igual manera si usted tuviera por ejemplo las dos cuarenta y cinco usted puede decir two forty five si usted quisiera decirlo tiempo reloj como este nosotros diríamos it's a quarter two three entonces ahí va a depender mucho de de qué manera usted lo quiera decir pero si quiere utilizar el paz el paz es del uno al cinco y siempre y cuando el reloj marque que podemos decir una con cero seis minutos usted puede decir one o six entonces de esa manera se podría decir no sé si ahí está un poco más claro permítame un segundo alguien más que esté teniendo algún inconveniente con respecto a lo que es la hora verdad la hora yo sé que al principio es un poco complicado como que poder adaptarse a decir la hora en inglés pero es un poquito de práctica y también pues un poquito que ustedes le inviertan tiempo para que puedan empezar a decir la hora en inglés verdad es más que todo práctica alguna otra duda pregunta comentario con respecto a esto alguien que lo tenga sin pena ok gracias en mi caso creo que tendría que practicar más verdad y decidirme cuál es la que yo más utilizaría porque quizás allí es donde está la conclusión verdad pero practicarlas todas para entender una conversación o una pregunta gracias bueno ya saben en el caso de lo que es las preguntas verdad de las preguntas recordemos que van a haber dos formas en las que les pueden preguntar la tradicional es what time is it or what's the time verdad la tradicional what time is it and what's the time entonces ahí va a depender mucho del hablante que a usted le toque le puede hacer cualquiera de esas dos preguntas right what time what time por ejemplo what time alguien más alguna duda pregunta hay alguna duda pregunta no ok ok all right so that's good so if there are no questions that's wonderful right so we are going to continue because with the virtual platform the test it is already done right let's see so this one is the last exercise as you might able to see there's no next on so with this one we ended up right the basically the virtual platform as said there's some people right that hasn't completed yet please try to complete it before midnight it's important for you to keep up your scholarship is important for to maintain your beca also someone me asked a question in all the courses this is rotate docentes well the facilitators are rotate so it's possible that we don't see right within a time so maybe in another module could be docent they have to continue forward to absolutely all facilitators I have I have to have the opportunity to help in their process of learning is easy because it's especially because we have a much complicated than que los ingleses, nuestro idioma español es un idioma en gramática mucho más complicada que la de ellos así que creo que nosotros somos bendecidos al hablar el español antes de cualquier otro idioma puesto que el español es uno de los idiomas mucho más complicados que cualquier otro pero como cualquier otro idioma que alguien quiere aprender a hablar necesita práctica y que ustedes le dediquen tiempo con respecto al tiempo no es necesario que usted pase pegado a una clase o a un repaso una hora con 15 minutos que usted invierta en su repaso durante el día va a ser más que suficiente para enriquecer su vocabulario eso es como estudiar ya sea bachillerato o en una universidad es lo mismo necesita tiempo necesita usted tiempo pues si usted siente que se le dificulta más pues tiene que doblar el tiempo si con 15 minutos a usted no le alcanza tiene que ser media hora entonces acá lo importante es practicar ¿verdad? practicar, practicar, practicar porque si no se practica ¿verdad? no se aprende tienen que si le dificulta su escritura hay que ser planas ¿verdad? alguien sonaría como que teacher y como yo voy a estar haciendo planas entre más usted repita algo más se le queda ¿verdad? porque en la mayoría de nuestros trabajos cuando pasa un tiempo nosotros ya no sabemos los procesos hasta de memoria y quizás hasta con los ojos cerrados podríamos hacer muchas cosas por lo mismo porque usted lo repite entonces a repetir algo a usted se le va a quedar y por último ya no va a tener ni siquiera necesidad de ver de nuevo el cuaderno para saber de qué se está hablando entonces si le cuesta ¿verdad? patrones tiene que practicarlos haciendo planas sería la sugerencia ¿verdad? no es ninguna obligación sino que es una sugerencia para que ustedes puedan avanzar así que solamente eso y vamos a continuar ¿dónde nos paramos la semana pasada? si alguien es tan amable de decirme o si alguien tiene algún comentario pues tiene la palabra también ¿sí? ¿no? ningún comentario ningún comentario ok entonces ¿dónde nos paramos la semana pasada? ¿nos paramos en fonética o aparte de lo que es el present continuous? ¿quién lo recuerda? ok pone en vimos algo también en la siguiente presentación ¿qué? 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 ¿verdad? muy bien hasta la fonética ahí vamos a ver eso hoy vamos a ver eso esto el falling el falling and raising intonation ok if we have already seen it let's recap on it vamos a dar un pequeño repaso en ello raising and falling intonation let's remember that there will be two intonations depending on where the stress is so here this is what happened in the just no questions the intonation is gonna be raising and in the wh questions the intonation is gonna be falling at the end of the word eso es lo que sucede la intonación hacia arriba o decreciente ¿verdad? en este caso incrementando o decreciente la primera es ¿verdad? la que se va hacia arriba es las just no questions o las preguntas de sí o no eso tiene mucho que ver donde va la mayor fuerza de voz is she getting up is she getting up entonces en ese getting up es donde va la mayor fuerza de voz entonces por esa razón va hacia arriba cuando nosotros tenemos una pregunta WH independientemente cualquiera la pregunta que usted tenga la mayor fuerza de voz va en el what ¿verdad? o en el where o en el who entonces cuando usted tiene la mayor fuerza de voz ahí lo que sucede es que las siguientes palabras o después o lo último se va hacia abajo su entonación va bajando what's she doing what's she doing what's she doing entonces eso se va hacia abajo por lo general las WH son siempre hacia abajo y las just no questions se van hacia arriba ¿verdad? en la última palabra is she getting up is she getting up are they sleeping are they sleeping y luego pues tenemos la otra what is she doing what is she doing what is she doing what are they doing what are they doing entonces eso se va hacia abajo ¿verdad? recordemos que la mayor fuerza de voz en el what y en just no question va en lo último ¿verdad? en la última de la oración y también se va su entonación hacia arriba ¿hay alguna duda pregunta comentario que ustedes tengan? si no no estamos bien hasta ahí ¿sí? si bien ok perfecto bueno lo último que teníamos era acerca del presente continuo please remind me did I say something regarding to the conjunctions but and les dije algo acerca de las conjunciones y pero no 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 remember no remember remember that someone else that has been taking note no one all right so let me check here the document because I know that I have it here let me check all right all right all right all right all right so let's see here I have did I show this does anyone remember I don't remember to be showing it on Thursday no recuerdo que se los haya mostrado el jueves verdad que no 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 all right so here we have the conjunctions and and but the conjunctions and and but as it says they can be used to join two sentences right to convert into a one sentences basically so here we have n shows addition and is used when the statements are similar I call it Jen and we talk for an hour like example right then we have that is used to connect a statement that express opposite ideas so here we have I also call it but he wasn't home what is what happens with conjunctions right these are conjunctions there are more conjunctions yes they are going to see a little little a little in the case of the conjunctions we have the conjunction in which is the famous i and the back that is the famous but we can un two orations with them wants to participate right so let's see tenemos dos oraciones que pueden ser unidas con ellos dice que el i o el n en este caso que es el tenemos acá se lo voy a poner por aquí es i verdad que es el i nosotros lo utilizamos para demostrar que estamos añadiendo algo a la misma oración que son casi similares o que poseen la misma idea en este caso dice el ejemplo que llamó a jen y que hablaron por una hora eso quiere decir que ambos estuvieron interactuando verdad por una hora en el caso de pat que es el famoso pero verdad este pero se utiliza para conectar dos oraciones de igual manera que i pero en este caso verdad valdría la redundancia es para aquellas que muestran una idea opositoria o en este caso que es opuesta a lo que tenemos dice que también en el ejemplo verdad llamó a steve pero que él no estaba en casa en ambas se hizo lo mismo con la única diferencia que en una sí logró hablar con la persona con la que quería y en la siguiente no verdad en el dado caso yo tengo acá un par de ejemplos bueno son seis ejemplos a decir verdad en el dado caso que usted me diga pero mira teacher como yo voy a identificar cuál es cuál en general cuando nosotros tenemos la conjunción y esta no lleva ninguna coma verdad no lleva ninguna coma ni al principio ni al final de la conjunción pero con bat si la lleva verdad cuando nosotros tenemos bat quiere decir que antes de esa conjunción bat usted va a tener una coma como en el ejemplo de la número dos dice que el tv is on but we are not watching it el televisor está encendido pero no lo estamos viendo verdad cuál sería acá la idea opuesta mientras tanto el televisor está encendido pero nadie está en la sala entonces ahí está el opuesto verdad veamos en el caso de la uno dice que a Anne le gusta bailar y dice que a Bill le gusta bailar también entonces esas oraciones son similares ahí podemos utilizar el conjunción o la conjunción y por en verdad entonces esa sería la manera en la que nosotros utilizamos las conjunciones y para cosas que son similares y que pueden ir juntas no lleva ninguna coma but en este caso que espero son oraciones opuestas verdad y antes de lo que es el but debe de llevar una coma no sé si tienen alguna duda comentario con lo que son las conjunciones no teacher no ok i hope no you are quite sure yes tip all right so if there are no questions that's wonderful so i hope that we can practice them tomorrow regarding right to the present continuous what about the present continuous by any chance do you have any question regarding to the present continuous any comment all right is there any question no questions no questions or regarding to any other topic no questions no questions okay i have no questions okay so if you don't have any questions well that's good so we are going to do this so i have here some exercises for you let me check where are they here they are so here we have something on present continuous so i'm going to give you five minutes we are going to do from number one to five what are we going to do we are going to complete the sentence with the correct form of the present continuous and the birth in the correct form on the present continuous it's going to be from sentence one to five so you're going to have five minutes to do it if you want to just scan them scan them if you want to write it down them write it down them and let me know when you are ready so we if you are ready to do so you do the time if you want to write them you can do it you you can tell when you are ready to start here for anything that you have to start five minutes start piensan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo tengo la 1. Dígame. ¿Está bien? I'm watching a reality show on TV. Thank you. I'm watching a reality show on TV. Thank you. Good job. Thank you. What about the number two? Does anyone have it? Okay. My favorite team. Yes. Winning. Winning. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer con el verbo? ING. ING. Like this? Yes. Are we correct? We need to be on. Tengo duda. Yes. We need one. We need one. We need one. Se le duplica la N. ¿Por qué razón se le duplica? Cuéntenme. ¿Por qué solo lleva...? Regáleme un segundo. Sí. Un sonido. Una vocal. Sí. Es solamente un sonido. ¿Verdad? Nosotros recordamos de lo que es la regla. Es consonante vocal. Consonante. ¿Verdad? Consonante. Muy bien. Sí. Bien hecho. Veamos con la siguiente. Someone. Someone. Someone is swimming in the sea. Someone. ¿Qué voy a hacer con el verbo swim? Ahí creo que es lo mismo. Aunque tengo mis dudas, la verdad. ¿Por qué están las dos consonantes? Aunque. Creo que lo dejamos así. Ok. Alguien me dice que lo dejamos así o... Bueno, en este caso también que se doblaba. No estaban muy seguros. Ustedes me indican cómo es. Tenemos dos opciones, digámoslo acá. ¿Qué nos pueden comentar? Sí, alguien decía, perdón. Creo que el verbo es la primera manera. Ok. Creo que el verbo es la primera manera. Alguien en el chat está diciendo que es swimming también. ¿Por qué? Suena como diptongo, dos vocales. Exactamente. Tiene un diptongo de dos vocales. Entonces podríamos decir que es consonante. ¿Vocal? 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 ¿Consonante? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, la regla nos aplica. Nosotros duplicamos la M, ¿Verdad? Y agregamos la forma ING. Si a alguien se le hace muy difícil, ¿Verdad? En el caso de decir, ¿Y cuál es? ¿Y cómo es que decimos que es un diptongo? ¿Por qué razón? ¿Verdad? Recuerde solamente que al principio, ¿Verdad? Swim. Swim. Usted solamente escucha una S y una M. Entonces, con esa S y con esa M es más que suficiente para decir, es un verbo vocal, es un verbo consonante, vocal, consonante. ¿Verdad? Swim. 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 Tiene solamente dos sonidos. ¿Verdad? Incluso es menos del mínimo de la unidad de sonido. Solamente uno. Entonces, solamente dos. ¿Verdad? Usted puede duplicar lo que es la última vocal. ¿Verdad? Estamos bien hasta ahí. Y la última, ¿Verdad? Ya casi, pues, nos toca retirarnos. La última, two people. ¿Cómo sería? Cooking. Our cooking. Our cooking. ¿Verdad? Bien. Muy bien. Our cooking dinner on the fish. ¿Verdad? Pues, acá tenemos nosotros lo que es el presente continuo. Ya casi nos vamos a retirar. Mañana vamos a terminar con una pequeña práctica. Ustedes si tienen dudas, preguntas de cualquiera de los topics que anteriormente hemos estado viendo o de cualquier tema de lo que es la plataforma sesión 1, 2, 3, me lo hacen saber también el día de mañana para que lo podamos repasar. No sé si antes de retirarnos alguien tiene alguna duda, comentario, verdad, de lo que sea en este caso concerniente al curso o a lo que es el módulo. Usted dice. Yes, teacher, I have a question. Esta página que acabamos de, donde están los ejercicios, ¿usted nos la compartió o no? Sí, recuerdo haberla compartido, ¿verdad? Pero no sé si la compartí en su grupo o en el otro grupo. Entonces lo que voy a hacer es mandarle todos los documentos nuevamente hoy en la noche para que lo tengan en la primera parte del chat, ¿verdad? Por si alguien borra los chats porque ocupan espacio, yo sé. No sé si se la voy a volver a enviar. Please. Thank you. You're welcome. ¿Someone else? ¿O we are good? Okay. So then, if we are good, let's go ahead and go to rest and relax. Have a wonderful night. We will see us tomorrow. Pazen buenas noches. Nos vemos mañana. Que descansen. Así que cuídense. Okay? Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night, night. Thank you. You're welcome. Bye, bye.